Se ha filtrado Andromeda OS, un Windows para dispositivos doble pantalla que ojo, nunca llegamos a conocer. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección denominada como Windows News, en esta ocasión voy a dedicarle exclusivamente un solo video para esta gran noticia. Bueno, como tal, hay que destacar que hay demasiadas noticias en esta semana y no debes de perderte el video del domingo, porque ahí voy a recopilar varias y sin duda muy interesantes, así es que, pero de primera mano vamos a enfocarnos en esto, que es el sistema operativo Andromeda, que fue el sistema cancelado de Microsoft, que se ejecutaba en un Lumia 950. Si probablemente alguna vez te preguntaste cuál sería la versión cancelada de Microsoft de Windows para una Surface Duo, bueno, no preguntes más, esta filtración ha salido de Windows Central y hay que destacar que prácticamente todos los extractos de este video son de Windows Central, el enlace original del video va a estar abajo ahí en la descripción. Y bueno, ya se tiene el primer vistazo práctico a una compilación preliminar, ya a mediados del 2018, que se ejecuta en un Lumia 950. Y bueno, es prácticamente este sistema operativo Andromeda en maquetas recreadas y hay que destacar que Windows Phone tuvo varias vidas antes de morir, Windows Phone 7, Windows Phone 8, Windows 10 móvil, su última y abandonada interacción prácticamente, y nunca sabremos cuál había sido extremadamente su evolución de seguir junto a Windows 10. Y es por ello que el día de hoy se ha filtrado a Andromeda OS, un sistema operativo de Microsoft. Ojo que no hay que confundirlo con Andromeda de Google, es aparentemente muy basado en Windows Phone y está destinado a dispositivos con doble pantalla. Microsoft acabó cancelando el proyecto y centrándose en Android para su Surface Duo, pero antes a mediados del 2018 aún probaban Andromeda en un Lumia 950, el último dispositivo de la familia lanzado por Microsoft a finales del 2015. Aunque Andromeda nunca iba a lanzarse para ese dispositivo, sí fue donde los ingenieros de Microsoft lo iban desarrollando. Por ello llegó a verse ciertas imágenes oficiales, prácticamente el uso ahí interno. Pero es hasta el día de hoy cuando Windows Central ha podido probar a fondo una versión de desarrollo de Andromeda OS. Y lo que muestra tiene mucho que ver con lo que recordamos de Windows 10 móvil, pero con interesantes características que le habrían sentado muy bien al sistema en caso de que Microsoft hubiera lanzado un smartphone con stylus al estilo Galaxy Note. Prácticamente la pantalla de bloqueo permitía tomar anotaciones rápidas de forma similar a las de Samsung en sus terminales. Y bueno, la introducción con stylus era tan importante en Andromeda que el sistema siempre se ejecutaba en segundo plano, segundo plano Journal, un lienzo donde se podría escribir y dibujar lo que se nos viniese a la cabeza, que podría ser lo primero que podríamos observar al desbloquear para dar rienda suelta a la creatividad. Y en Windows 10 ya hubo enfoques parecidos con las mejoras de Krayton Update y prácticamente los que vinieron después. Otro detalle interesante es que a diferencia del último que conocimos de Windows 10 móvil, Andromeda estaba basado con gestos de forma que deslizando desde arriba podríamos ver el centro de control que ahora está presente en Windows 11, ojo ahí, para desactivar Wi-Fi, modo avión, Bluetooth, entre otras opciones. Para ir a Journal, que actuaba como pantalla de inicio, el gesto que había para ejecutar era deslizar de abajo hacia arriba, tal y como se ha popularizado en el iPhone y los Android en los últimos años. Y otros detalles que llegaban hasta nuestros días son los estilos Flung y su estilo translúcido. Cortana también tenía un papel protagonista que había perdido en Windows 11, probablemente porque en la época Microsoft todavía tenía esperanzas en poder competir con Alexa y también Siri y el asistente de Google. Finalmente la compañía de Redmond apostó por Android para su Surface Duo, que si bien pues tienen pinta de que están ahí en el mercado, aportan detalles interesantes, pero dejaron abandonado ese proyecto Andromeda OS. Es hasta cuando Windows Central está revelando todos los detalles, ha estado ahí observando todo esto. Esta es una idea súper interesante, ya que esencialmente el lienzo de la doble pantalla se convierte en una pizarra, también para notas e ideas rápidas, prácticamente eliminar cualquier barra entre el usuario y la capacidad de tomar notas, entre otras opciones. Entre otros aspectos también hay un modo experimental, menú radial UX, en el que en lugar de deslizar gestos en cosas como inicio y cortana, deslizar te presentaría una interfaz de usuario llena de botones circulares para cosas como inicio, cambiar de aplicación y esta puede haber sido una alternativa a la navegación de pantallas, ya que no todos estaban familiarizados con la navegación por gestos en ese momento. Habría que sacar que los de Windows Central pudieron analizar a detalle Andromeda OS y pudieron observar ahí el modo Continuum en el que Microsoft también estaba trabajando para el sistema operativo. Bueno, desafortunadamente parece estar rota esa compilación. Dicho eso, pues prácticamente Microsoft estaba desarrollando Continuum para que fuera una verdadera experiencia de escritorio con experiencias de aplicaciones en ventanas, la capacidad de almacenar iconos en el escritorio, entre otras más. Tal cual como lo describe los de Windows Central, si hay algo que quiero que Microsoft copie del sistema operativo Andromeda y lo transfiera a Android en su Face Duo, es la función de entintado de la pantalla de bloqueo, ser capaz de tratar la pantalla de bloqueo como una pizarra o lienzo de tinta sin tener que ingresar primero a un modo o aplicación especial, es una idea que los de Cuento Central destacan, que es muy genial. Así es que esto reduce la carga cognitiva requerida para tomar notas en un dispositivo digital. Y bueno, una vez más, se cancela el proyecto de Andromeda OS, no está en desarrollo, hay que destacarlo y nunca se va a lanzar. Bueno, la Surface Duo ahora es un dispositivo propiamente de Android y Microsoft está dispuesto a adoptar Android como una experiencia propia, obviamente en ese dispositivo. Así es que finalmente hasta aquí tenemos esto, te voy a estar dejando más información, sin duda más fuentes oficiales y muchísimos más datos ahí abajo en descripción. Hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima, Mastertutos fuera, peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!